Chacos, ¿cómo estamos? Último video del día y yo sentía la necesidad de subir esta carta de Eusebio porque bueno, lo compré, ahora está distinto el hombre, o sea, no está ahorita en ningún mercado a menos que le suban el rango y el precio, sin embargo, lo hemos evolucionado, son 46 mil monedas así que un me gusta, no viene mal el equipo, y bueno, acompañaba a algunos Chacos, ¿no? de algunos portugueses por ahí y me falta un central, este lo podría mejorar, ¿no? pero lo flojea, lo he llegado a rango 5, una cuenta secundaria y aprovechando que hay monedas, Eusebio, tiene 5 y 5 y también unos prices que, simplemente porque es Eusebio, me interesan mucho no tenía tiro exterior, no tenía torpeo, me parece, solo tenía paso veloz y tiro potente Chacos, me parece qué ambiguo, ¿cierto? innecesario, sí, o sea, muy antiguo y bueno, si salgo de Eusebio y Eusebio me voy a matar, porque claro, el hombre es una leyenda en Portugal y no ha salido en el evento del día de hoy probablemente la próxima semana, saben, algunos jugadores, ¿no? Eusebio, me parece, debería estar, ¿cierto? no sé si salió Puyol, la verdad que no he visto a Puyol voy a poner acá español, si apareció Puyol, al menos puede ser que haya un equipo 2 pero no se me ocurre, personalmente Chacos, y soy muy sincero que aparezca un Puyol, o perdón, este, un Eusebio con 5 skills, ¿no? creo que no, no hay un Puyol, ¿cierto? o sea, hay centrales raros o no, eh, opacos, podemos decirlo, sí o sea, no están prácticamente, no la hace más importancia no han querido, pero bueno, vamos a hablar de este jugador mucho tiempo hablando, pero, tiene que ver, es una maravilla ese Eusebio, ha vuelto, a ver si, bueno Chacos como le hemos dicho, ¿no? ese Eusebio playstyle es muy importante, a lo mejor el playstyle de Aereo no es tan diferencial, ¿no? hay muchas cartas que ya veremos después para esta evolución de iconos sobre todo iconos que han hecho en SBC, ¿no? o iconos escondidos, ¿cierto? esa es la palabra por ahí hay un Zidane que tenía el primer toque en SBC, Dinastía me parece o no sé si han hecho a Wulit la carta Baby me parece puede entrar también y por supuesto es una carta que tienen tienen que intentar hacerlo, ¿no? hay muchos ZDs más, ¿no? o sea, Chacá, por ejemplo si lo tienes por ahí con tiro exterior sería buenísimo, ¿cierto? Chacá y bueno, nos tocó Eusebio sobre todo para los portugueses ahora muchos portugueses, muchos equipos portugueses me he enfrentado a tres equipos no sé si es por Gabriel que ahorita está ganando Brasil pero bueno, está ahorita ganando Brasil y no sé, la gente es animado y está jugando, ¿no? increíble, me parece espectacular y me parece bueno es necesario que la gente juegue con estas cartas y bueno, Eusebio es una barbaridad es una bestia, ha vuelto la carta ya desde la carta 93 que ya le ponen 5 y 5 bárbaro por eso digo, es muy complicado ver un Eusebio con 5 y 5 me parece complicadísimo y con los estilos de juego que tiene tiene tiro exterior el tiro exterior es buenísimo, Chacos que tiene tiro exterior y si lo tienes esta carta es brutal o sea, necesario hacer Eusebio me parece que sí claro, si lo tienes esa es la cosa comparable con Siam, por supuesto o sea, para mí esta carta en mi evolución es mejor que un Siam hablando de MSOS o sea, ese Royce, por ejemplo que salió en el CFC mucho mejor que el Siam Evolution me parece para mí, en mi opinión claro, estamos hablando de cartas diferenciales también está Ronaldinho claro, Ronaldinho estoy seguro muchos de ustedes lo deben tener y lo siento es una deshonra que no tenga yo a Ronaldinho no lo tengo a Ronaldinho no me lo hice no me lo llegué a hacer no me motivó no me pareció necesariamente interesante pero ahora en el Siam 25 si hay lo mismo de este juego tan bonito de cartas que se puede evolucionar a un jugador cualquier carta vale la pena aquí se Ronaldinho felicidades bueno, ya quitando ya todo el contexto de los evolución de iconos Eusebio personalmente como delantero me gustó más que Puskas me gustó más que Rooney me gustó más que Royce es buenísimo este amigo Eusebio tiene todo la velocidad y el tiro que tiene lo hace diferente en su momento salió es más cuando salió ese centurio no era tan bestia como lo es ahora en mi opinión es mejor es mejor con Messi es mejor con Dybalda y bueno estamos hablando de MSEO si hablamos delanteros me parece mejor con David me parece mejor carta bueno si podemos meterlos ahí a Aubameyang me parece mejor con MAP 93 me parece mejor carta que un Crespo aunque muy diferente cartas como Crespo cartas como Godva te da otras cosas esta me gusta te da velocidad te da pase ahora con el Tiki Taka con el pase al espacio puede ser un gran media punta me parece que delantero igual puede ser peor que un Smith peor que un Ronaldo Tots me parece mejor que un Haaland personalmente me parece mejor que un Natal es impresionante lo bueno que es este hombre mejor que un Harry Kane y bueno comparándolo con Iconos mejor que el El Piero mejor carta que Pelé Básico mejor carta que Pelé de Winter Will Car mejor carta que Cantona mejor carta que el Matador Hernández obviamente es que la carta tiene el tiro el tiro necesario y una movilidad buenísima es un Pelé prácticamente es una fusión de Pelé con un serio es buenísimo chicos le dejo este gol y eso me gusta es importante saber lo que hay cierto Cruyff por ejemplo el se ve uu bestial también una bestialidad de jugador sin embargo nunca me ha nunca me ha llevado mucho la atención Cruyff sobre todo el básico ya la carta golazo si el tiro potente el torpeo todo eso muy muy interesante claro esa carta también le ponen torpeo le ponen todo eso y cierto es cierto o sea a menos que tengan a la mano ambas cartas no podemos decir que no nada lo mismo pasa con Ronaldinho si tienes un Ronaldinho se tiene que hacer los tienes que hacer ¿no? este ussevio bueno es para la gente que le llama mucho la atención otra cosa importante lo tengo que decir ¿no? ese ussevio es el único que se puede evolucionar no se puede evolucionar la carta 92 bueno alguno sabrá sabrá entusias entusiasmao ¿no? si se podía la carta 92 pasión o el centurion se puede evolucionar tristemente este acá no no se puede evolucionar ahí tenía el torpeo más tonto no tenía el torpeo paso veloz no tenía tiro exterior perdón por el tiro prácticamente ¿no? igual se tiene que decir obvio este acá es mejor por supuesto es mucho mejor carta mucho más completo a ver tiene más tiro que Cruyff tiene más más velocidad que Cruyff más físico también y Ronaldinho lo mismo ¿no? lo malo es que Ronaldinho no le ponen pase filtrado me parece que la justa tiene tiro colocado el cuerpo no lo favorece mucho tampoco sube tanto regate este este esta evolución de icono pero igual está o sea para uno de ahí por ahí escondido le interesa hacer esta carta está Chaco muy bueno es una bestialía me parece el nuevo Pelé me parece una carta pero tracental en cualquier plantilla es que muy bueno muy bueno este amigo Eusebio el mejor Eusebio seguramente ¿no? y claro comparado con Messi a ver si lo comparo como delantero yo lo dije me parece mejor que un Puskas para mí es mejor que Puskas este Eusebio es que es tan versátil y tan fácil utilizar es lo que debería ser Pelé se supone ¿no? lo que debería ser Pelé pero bueno mejor que Innatal mejor que Rival mejor que Kane mejor que Messi seguro no mejor que Mappé mejor que Colomani mejor que Rodrigo mejor que bueno que este Colomani me parece una barbaridad también súper bestia mejor que Nevala mejor que Morgan mejor que Rooney mejor que Henry es una barbaridad es muy bueno de verdad es lo mejor que he probado seguramente en esa C24 lo mega evolucionamos y una bestialidad es una bestia y se tiene que usar sobre todo como delantero ¿no? porque claro hay gente que es fan de los delanteros chiquitos acostumbrarse a un delantero y no moverlo tan fácil claro es que hablamos de gente diferente o sea estilo de Jóis distintos no tantos Hollons sino más Puskas más Runis más Davids no necesariamente cabecearnos o sea estos de acá no son cabeceadores puede tener el estilo ahora de aéreo pero no va a ganar ni uno ni un cabezazo te va a ganar comparado con un Hollons que no tiene el aéreo es una pingaza por decirlo así de manera peruana hablamos de un jugador distinto que es Eusebio y claro más completo que Runis más completo que Puskas más completo que Messi más completo con esas cartas ¿no? porque tiene 5 y 5 así de simple un beso nos vemos en el próximo chao